Gracias por ver el video. O probablemente lo hará tener, esta experiencia estresante conejos, como presa a animales. Son por naturaleza escondidos de síntomas. Esta significa que los conejos esconden sus síntomas de la enfermedad hasta que estén tan enfermos que ya no pueden ocultarlos. Esta es una supervivencia instinto. Sus antepasados, conejos salvajes europeos, vivieron en grandes comunidades llamado madrigueras. En un entorno de madriguera, mostrar enfermedad es una señal de debilidad. Cualquier conejo que actúe enfermo espateado fuera de la madriguera para no exponer el madriguera a los depredadores parren significa muerte segura. Esto explica por qué a veces, cuando tienes múltiples conejos y uno está enfermo, los otros recogerán sobre su... Los conejos sanos a menudo sienten la enfermedad antes de que te des cuenta. Ocultación síntomas tiene cierta eficacia para un conejo individual en un entorno salvaje. Solo desearía que los conejos ajustaran su comportamiento en nuestros hogares, haciéndonos saber temprano cuando no se sienten bien. Pero el instinto es un fuerte ahora puedes entender por qué los conejos esconden naturalmente sus síntomas. Tu conejo parecía estar bien hace unas horas y ahora está muy enfermo. Si tiene la suerte de tener un hospital veterinario de emergencia cerca de usted que tenga un veterinario de guardia que tenga experiencia en el tratamiento de conejos. Lo mejor que puede hacer es conseguir que su conejo allí lo antes posible. Si no tienes tanta suerte, la mejor alternativa que puedes hacer es darle a tu conejo medicación cuidado en casa para ayudarla a salir adelante la noche hasta que un veterinario de conejos experimentado abre por la mañana. Aumentar sus posibilidades de supervivencia. Ya que uno de los primeros signos de cualquier enfermedad en un conejo es que deja de comer, es imposible que la persona promedio sepa lo que está mal. Un conejo que no es comer es siempre una emergencia, así que incluso si tu conejo parece estar mejor al día siguiente. Es imperativo que la lleve a un veterinario de conejos con experiencia para que la examine lo antes posible como sea posible. La mayoría de los veterinarios con experiencia en el cuidado del conejo, sepa que un conejo enfermo necesita atención inmediata y le permitirá llevar su moño enfermo para un examen de inmediato. Por eso también es muy importante establecer una relación con un conejo experimentado veterinario antes de que tu conejo se enferme tomando su conejo para un examen inicial saludable cuando lo adopte. Por primera vez y para un examen anual de conejos sanos a partir de entonces. Es mejor anticipar que un after hours la emergencia puede ocurrir en algún momento durante la vida de su conejo y tenga los suministros de emergencia que se enumeran a continuación listos para usar cuando los necesite, suministros comprados obtenido de su veterinario, osbow critical care, american pet diner, ticter, bebecter o similar en polvo alimento para conejos a través de una jeringa, disponible para la venta a través de nuestro rescapítulo y su veterinario una jeringa de un centímetro cúbico. 2 jeringas orales monoyectos de 10 CO2 jeringas monoyecto de punta curva bolsa de solución ringer lactato LRS equipo de goteo intraveroso agujas de calibre 18 o 20 medicamento para la motilidad intestinal, propulsivo, genérico nombre, cisaprida, origlan, genérico nombre, metoclopramida, analgésico, metracam. Antibiótico, retril 10 miligramos, MG, por mililitro, ML, de concentración osmaz de MP 48 miligramos, MG, por mililitro, ML, de concentración suministros adquiridos sin receta, OTC medicamentos antigas de venta. Libre, Maalox multi o gotas de gas para bebés de simeticona, Pedialite o Gatorade, puede usar agua si no los tiene, jugo V8, calentador apto para microondas Snuggles Afe. Comprado en tiendas de artículos para mascotas o en línea. Toallas limpias se ha determinado que su conejo está enfermo y no tiene ayuda profesional hasta la mañana. Siguiendo las cuatro principales los pasos a continuación pueden ayudarla a superar la noche hasta que pueda llegar a su veterinario en el mañana paso 1, fluidos y medicina. Comienza tu conejo en el camino hacia la recuperación tan pronto como sea posible. Es mejor empezar por administrar líquidos Sud-U, debajo de la piel, YSL administrarán los líquidos La Catedringer Solution, LRS, debajo del piel y las drogas por vía oral. Es mejor obtener dosis individualizadas para el líquidos y los medicamentos que se enumeran a continuación para su conejo antes de tiempo de su veterinario. Sin embargo, las dosis aproximadas, basadas en la peso del conejo, calculado por el experimentado veterinario de conejos, el Dr. Kate Gould, se proporcionan a continuación para su uso en caso de que no tener dosis individualizadas con anticipación. Primero, administre los líquidos LRS. Necesita una bolsa de solución La Catedringer. Un juego de goteo intraveroso y agujas de calibre 18 o 20 es importante contar con un profesional capacitado en el consultorio de su veterinario. Enseñele cómo actuar este procedimiento antes de tiempo. Los fluidos LRS, coloque su conejo en su regazo, envuelto cómodamente en una toalla para sujetarla mientras administra los líquidos. LRS, cuelga el bolsa de líquidos, con el equipo de goteo intraveroso adjunto a la bolsa de líquidos LRS y la aguja unida al extremo del equipo de goteo intraveroso, desde algo mucho más alto que tú. Me gusta sentarse en el piso del baño con el goteo intraveroso colgando de un gancho de puerta o ducha barra de la cortina, levante la piel del área de los hombros de su conejo para crear una tienda. De piel, inserte la aguja en un ángulo de 45 grados en la tienda de piel, teniendo cuidado de no pinchar la aguja a través del otro lado de la tienda de piel. Abra la válvula de liberación en el equipo de goteo intraveroso, que permitirá que los fluido es flujo, y observe los marcadores de 100cc en el bolsa de líquidos LRS para determinar cuándo sea. Administrado una cantidad adecuada de líquidos. Una vez que la cantidad apropiada de líquido. Cierre la válvula de liberación y retire la aguja punto de la piel del conejo, solución de ríger lactato, LRS, SUC, generalmente en el área de los hombros, si tenerlo y saber administrarlo. Dar 100cc de LRS para conejos con un peso de hasta 10 libras. 150cc para conejos pesando más de 10 libras a continuación. Administre los medicamentos adecuados, necesitará una jeringa de 1cc y los medicamentos enumerados a continuación, para administrar los medicamentos, coloque tu conejo en tu regazo. Envuelto cómodamente en una toalla para sujetarla mientras le administras los medicamentos. Inserte suavemente la jeringa en el lado de la boca del conejo. Jeringa lentamente un una pequeña cantidad de medicamento en la boca. Siempre dele tiempo para tragar antes de darle más. No de más que el cantidades recomendadas. Si tu conejo es no tragar el medicamento, deje de dar la medicación oral y continúe con el paso 3, Maalox Multi para ayudar a disolver los gases. Dosis, 0,4cc para conejos de todos los tamaños, Metacan para el dolor. Dosis, 0,05cc para conejos que pesan hasta 5 libras y 0,1cc para conejos de más de 5 libras. Un medicamento para la motilidad intestinal para poner en movimiento su sistema gastrointestinal. Propulsi, nombre genérico, Cisaprida, Orreglan, nombre genérico, Metoclopramida. Dosis, 0,1 mililitros cc por libra de peso corporal. Antibiótico para empezar a controlar posible infección. Retril 0. Un mililitro cc por libra de peso corporal o SMZTMP 0.25 mililitros cc por libra de peso corporal. Use cualquiera de los antibióticos pero no ambos. Paso 2, alimentos y líquido oral, necesitará dos jeringas orales monohectu de 10 cc o dos jeringas monohectu de punta curva y los líquidos y alimentos que se enumeran a continuación dado que los conejos. Necesitan alimentos y líquidos que se muevan a través de su sistema para mantenerse saludables, dele la comida y el líquido que se enumeran a continuación. Si está utilizando las jeringas monohectu de punta curva, corte el extremo de una jeringa, dejando una pequeña protuberancia para insertar en su boca para usar con los cuidados intensivos. Baitril 0.1 mililitros Entonces corta solo un corte a pal y el extremo de la otra jeringa para administrar pedialite, gatorade o agua. Un conjunto de cortaúñas para animales funciona bien para cortar el jeringas monohectu de punta curva, coloque su conejo en su regazo. Envuelto cómodamente en una toalla para sujetarla mientras administrar los cuidados intensivos y los líquidos Dar cuidados críticos alternativos, o jugo V8, y líquidos, pedialite, gatorade o agua. Inserte suavemente la jeringa en el costado de la boca del conejo. Jeringa lentamente una pequeña cantidad de comida o líquido en la boca. Siempre dele tiempo para masticar y tragar antes de darle más. No le dé más de la cantidad recomendada. Si tu conejo es no tragar la comida o el líquido. Yo tengo la inyección con jeringa y continúo con paso 3. Pedialite, quito el lío de agua para humedecer el contenido de su estómago. Y las cosas ayudan a moverse a través de su sistema. Dosis 5 ml para conejos que pesan hasta 2 libras. 10 ml para los conejos que pesan entre 2 y 5 libras. 15 ml para los conejos que pesan más de 5 libras. Cuidados intensivos alimento para alimentación con jeringa. Mezcle de acuerdo con las instrucciones del paquete. Probablemente tendrás que agregar más líquido para hacer una lechada que puede extraer en la jeringa. Dar alrededor de 15 ml. Jugo B8 15 ml. Se puede utilizar si Critical Care no está disponible. En España hay versión de esa de Critical Care que me he dado el nombre. Paso 3, Comodidad. Una vez que tengas te dio los líquidos SADQ, medicinas, comida y líquido orales. Es hora de ponerla en la jaula donde se sienta cómoda y segura. Es importante que la jaula y la caja de avena estar limpia para que pueda saber si ella o no haciendo caja y orinando. Si tu conejo tiene pareja, algunos peteras. Sigue separar brevemente un conejo de su pareja para determinar si el conejo enfermo hace caja y orina o no. La separación debe ser complicada porque separa los conejos unidos. A menudo causa estrés adicional. Deberá estar hecho para que aún puedan ver tocar cada uno u otro a través de un visor. Si posible, obtenga esa misma información a través de una observación cuidadosa sin separar a los conejos. Caliente un disco Snuggles Safe en el microondas. Envuélvalo en una toalda limpia para que no sea quemado por él. Y colóquelo cerca de ella para dejarla acurrucarse para calentarse. Las instrucciones de calentamiento vienen con el disco. No sobrecaliente el disco, aunque es muy difícil de hacer. Es muy importante dejarla sola y no estar demasiado sobre ella. Abrozarla, preocuparse, dificultar su recuperación. Ahora es el momento de que relajes tanto como sea posible. Dormir un poco y gracias a lo que sea en lo que crea para su recuperación. Paso 4. Cuidado veterinario. Último y lo más importante es llevarlo a un experimentado veterinario de conejo lo antes posible. Si el conejo está unido a otro conejo, es importante llevarlo a los otros conejos en el viaje al veterinario. El conejo enfermo será consuelo tener a su pareja y con ella a menudo conejos que se paran durante un viaje a la pelea del veterinario cuando los devuelvan. Si tu conejo requiere hospitalización, es importante dejar a su pareja con ella durante la estancia en el hospital por mismas razones. Este artículo no está destinatado a ser utilizado como consejo únicamente en una situación de emergencia. No es un sustituto de atención veterinaria profesional. Natural Reader is a Professional Text Speech. Y también es muy importante, creo, que en caso de emergencia hay un video que se llama Enema para los conejos o Rabbits. Y voy a, no sé, el servicio de, o link de ese video. Creo que es muy importante darle un, ¿cómo se llama? Un Peje Life y eso de Enema. Y comida como Critical Care, que aquí en España tenemos, tenemos la versión de esa, de Bedline, de Vitacraft. Creo que de Vitacraft. Que está disponible en página web o online en Amazon.es. Espero que esto sirve algo para vosotros, para ahorrar tiempo y suerte.